Defensores del medio ambiente en Barranca Bermeja revelaron estudios sobre la calidad del agua según muestras tomadas en la Ciénaga San Silvestre realizado por la Unión Temporal OCH. Según este informe se evidencia presencia de bacteria E. coli en el agua captada en este cuerpo hídrico. En la bocatoma de aguas de Barranca Bermeja, bocatoma de fertilizantes y otros puntos, esa agua tiene esos niveles de E. coli por encima de los permitidos en el decreto 1076 del 2015. ¿Qué significa eso? Que el agua de la Ciénaga tampoco es apta para la recreación y miles de barranqueños la utilizan diariamente para bañarse, para hacer actividades recreativas y esa agua es de pésima calidad. Y eso también corrobora las investigaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos que le adelanta la empresa Aguas de Barranca Bermeja que en octubre le abrió una investigación por encontrar E. coli en la supuesta agua potable de los barranqueños. Estos defensores advierten que el agua de la Ciénaga San Silvestre no es apta para consumo humano, pero además advierten que si usted es de los que disfruta de los famosos paseos de olla en esta zona de la Ciénaga, estos por el estado del agua no son convenientes para su salud. Lo que nos preocupa son los fenoles, también allí en el recuadro manifiestan que los fenoles se encuentran más arriba o más altos de los niveles permitidos por la ley. Entonces es una preocupación y es el agua de todos nosotros señores, el agua de Barranca Bermeja, la Ciénaga cada vez está más deteriorada, lo evidencian los estudios y que estamos esperando. Ambientalistas con este análisis y en su pronunciamiento hacen un llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja por la calidad del agua y además advierten frente al agua que tiene como destino final los hogares barranqueños. Gracias. 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 Gracias.